Creo que lo grita. No creo que solo los brazos sirvan para determinar la seguridad de una persona. La seguridad básicamente se demuestra en la actitud, como la que tengo yo. Tú me ves a mí hablar y rápidamente pensas que yo soy una mujer segura, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Verdad? ¿A que soy segura? ¿Tú me ves segura? Porque yo creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿No parezco segura? ¿No soy segura, Ángel? ¿Soy segura? Yo soy segura, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? Uf, menos mal, si me ibas a decir que no me suicido. Vale. Pues nada, bueno, yo acabo con esta pregunta.